La práctica está estructurada dentro de una asignatura de la carrera de licenciatura en ciencias biológicas que es ecología y conservación para este cuatrimestre. En particular en esta misma actividad nosotros venimos viendo todo lo que es el tema del arbolado urbano en el barrio, saneamiento de la basura, animales callejeros y algunas problemáticas de agua en las calles que tienen, de volcado de aguas. ¿Y cómo se realiza la articulación con estas instituciones? ¿Cómo es este intercambio? Bueno, nosotros ya venimos desde hace varios años trabajando en práctica sociocomunitaria con este tipo de situaciones y en barrios, distintos barrios de la ciudad. Entonces como este es un barrio nuevo y que sabemos que por ahí algunas de estas problemáticas son para ellos importantes y a tratar, es que bueno, nosotros desde la asignatura y desde lo que venimos trabajando, ofrecimos, no es cierto, vimos la posibilidad de trabajar conjuntamente, sobre todo como una herramienta que uno les está brindando al estudiantado. ¿Y en qué estapa está este proyecto? En este momento ya se hicieron todos los relevamentos, se detectaron cuáles son las problemáticas, las fuentes que ocasionan esas problemáticas, eso se hizo en el primer cuatrimestre, con un grupo de la asignatura Manejo de Flores y Fauna Silvestre. Con el grupo del segundo cuatrimestre ya empezamos a trabajar en talleres de concientización con la gente del barrio, trabajo con la comisión vecinal y por otro lado, con el CADA y con los alumnos, estamos preparando toda la parte de planting, o sea trabajo interno y también se está trabajando en folletería para la difusión.